bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi vamos a hacer una lectura en el amor para signo de cáncer en sol luna ascendente o venus darle las gracias una vez más por hacer que esto sea posible por comentar compartir suscribirse darle a like no olviden cáncer que igualmente es importante activar la campanita para que no se pierdan contenido recordarles que además tienen una lectura bonus conmigo sin falta este domingo ahora vamos a lo que nos interesa lectura en el amor para signo de cáncer vamos a ver qué les viene a cáncer en el amor cáncer en el amor vamos allá vamos a ver qué tenemos por aquí ay 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 está complicado eh madre mía madre mía un as de espada en el fondo del mazo bueno lo primero que tengo que decir no les va a resonar a todos evidentemente y espero que les resuene a muy poquito de ustedes porque es una lectura densa no todos están en la misma situación evidentemente así que si esta lectura no va contigo otra será pero hay alguien que necesita escuchar esto energías que estoy viendo más marcadas tenemos muy presente sagitario cáncer virgo y realmente hay muchísima energía de géminis libra acuario yo estoy viendo un final terrible entre tú y una persona veo mentiras veo falta de sinceridad veo una persona que se sentía más inteligente que tú vale alguien que tomaba acción a tus espaldas porque pensaba que no te ibas a enterar o que no era tan importante eso es como por ejemplo les voy a poner un ejemplo como cuando tú tienes a ver esto no tiene por qué ser una relación como tal pudiese ser que se estaban conociendo que eran amigos con derecho pero bueno esto es como por ejemplo cuando te enteras que todas las cosas bonitas que te decía esta persona todas las cosas que tú pensabas que te hacían especial como cuando descubres que esta persona se lo dice a a 40 personas más vale que siempre dice lo mismo que le ha dicho lo mismo pues a otras personas con las que ha estado banana les manda un saludo entonces aquí de repente o yo que sé o por ejemplo una persona que esté constantemente va voceando no está bien decirlo así pero bueno es lo que es va voceando con fotos o con vídeos de otras personas y poniendo corazones y poniendo todas estas historias que no son plato de buen gusto y aquí es cuando veo además una persona que intenta justificarse una persona que incluso puede llegar a hacerse la víctima por como tú reaccionas a sus faltas de respeto es ese tipo de situación yo veo que aquí la magia entre tú y esta persona se fue al garete porque has descubierto que esta persona miente que esta persona no va con la verdad por delante que es una persona que toma ventaja de ti o al menos lo intenta es una persona que que manipula y que intenta manipular este tipo de a ver como como les explico es la típica persona que lejos de decir mira si lo siento lo reconozco que no estuve fino que no hice las cosas como debería haberlas hecho en vez de reconocer sus propios errores te culpabiliza te culpabiliza a ti madre mía ya no sé ya ni hablar te culpabiliza te responsabiliza a ti es que tengo que mirar a otras o a otros porque tú no me haces caso o este por lo menos o esta persona por lo menos se ve bonita porque se cuida no como tú que estás todo el día trabajando y todo el día es ese tipo de energías entonces aquí es una persona que fatal y de mal en peor a ti te veo que has perdido las ganas al 100% al 200% tú te vas tú te vas tú tienes la dignidad suficiente para decir yo no me voy a quedar al lado de una persona que no me está respetando que no me comprende que no empatiza con el dolor que me está causando de repente aquí pueden haber hasta demasiadas discusiones pero es lo que le digo es como una persona que siempre te hace responsable a ti que siempre piensa que tú exageras que tú te tomas las cosas a la tremenda este tipo de situaciones así que tú definitivamente te vas y te vas a sanar ustedes están sanando ustedes están avanzando sí que es cierto que yo veo que esta persona va a volver ¿vale? tenemos un paje de copas que en un principio es como que la persona va a intentar de una forma más modosita volver no cáncer es que yo te quiero es que te extraño es que me hace falta es que patatín es que patatán te puede llegar a decir incluso que lo siente esto no va a volver a pasar vamos a hacer que esto funcione esta vez te puede cantar misa pero yo sigo viendo que esta persona tiene demasiada facilidad para engañar así que cada uno de ustedes conoce a sus cabras cada uno sabe lo que tiene ustedes sabrán si le dan una nueva oportunidad a esta persona o no definitivamente yo a ustedes les veo por lo menos a la mayoría de los que les vaya a resonar esta lectura les veo con el amor propio suficiente como para decir ni loco ni loco o sea no sí que es cierto que esta persona va a seguir insistiendo más adelante es una persona que va a tener una energía de va y viene o viene y va es una persona que va a tener varios intentos de regresar para seguirte manipulando porque perdona que sea tan clara pero es lo que veo pero ustedes definitivamente tienen mucha claridad mental y hacen un corte si tú te vas te vas y aquí ya no hay negociación que valga ya has perdido las ganas la confianza todo esto se echó a perder vamos lo echó a perder esta persona déjame felicitarte cáncer porque al final lo que estás haciendo es priorizarte y darte tu lugar no necesitas que nadie te dé tu lugar el lugar es tuyo y punto y una persona y esto sea en el tipo de situación que sea una persona que no te respeta ahí no es ahí no es lo pinten como lo pinten que eso no es tan importante que lo estás exagerando que no es lo que tú piensas que esto no va a volver a suceder que patatín que patatán mentira dice atraiga a su alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela en algunos casos ustedes llegaron a pensar que era alguien que vibraba muy similar a ti ahora es cuando te estás dando cuenta de que no esto no es así si puede ser que esta persona haya tenido una misión importante en tu vida y es para enseñarte a diferenciar lo que es el amor de lo que no lo es definitivamente también este acto de amor propio de alejarte de algo que no te conviene eso te prepara te acerca a la persona que si está destinada para ti cáncer vamos allá con las iniciales que te puedan resonar en esta lectura B Y Y R B Y R cáncer muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta el domingo hasta pronto conmigo y y y y y y y y y